Venga, mira la cual Venga, sigo intentando encontrar mi lugar Un día soy tuyo, un día no existo Ya no quiero ser, el cielo es mi alma Ya no quiero ser, el que va buscándote Venga, dígame a mí, lo que no sé es Ya no quiero ser, el que va buscándote 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 Conmigo es una relación, un rumbo es con la canción, esa que es pasado. Sigo el pecado, seguimos mi vida, seguimos mi vida. Sigo el pecado. Sigo el pecado. Sigo el pecado.